Este juego se puso bueno, tengo tomado todo el terreno Con tres bases llenas, dos ajo, un rom y sueno Vi su ataque cascabeles, no me mata su veneno Entreno, no tienen chance, cierro el inning noveno Salen corriendo a prisa cuando esta chama aterriza Princesas, hoy les vine a dar una paliza Revísame, yo no soy tan mona ni tan lisa Pero prefiero mostrarte mis talentos o analiza Decora sin demora, muerte al yo que se decora Toca la banda sonora, rapea la rapeadora Dale a la nave espaciadora, señores y señoras Estoy viviéndome el futuro, mi futuro es ahora Yo soy real, no vivo una peli No fumo mega y en una poción cuando era niña como Vélix Voy a quitar mis aretes, voy a soltarme el cabello Yo voy a mostrarle a ustedes como es que se mueve el cuello Soy mi propio sello, mi reto, mi meta Repleta de rima que traje sin etiqueta Sin mostrar las nalgas, sin enseñar mis tetas Así tengo cabeceando a una parte del planeta Ataca, no tengo miedo a nada, madafaga Tú estás claro que Gaby, Gaby del parque la saca Ven pa' acá, soy de donde suenan las maracas Mi aka, Gabilonia, nací en Caracas Saludo a los que me conocen desde las Mercedes Ahora sucede que duro es el que tenga en las redes No se enrede, siga puro y sálvese si puede Yo solamente quiero rapear que de como me quede You feel, esto es real, siente este misil Con perfil amponil, voy a mil en carril 3 de abril, fecha natal legal y en control Hoy estoy aquí haciendo que te suba el colesterol No bebo alcohol, no consumo, no, no fumo hierba Observa, soy la misma que sigue y conserva Cuando llegue el verbo, diré aquí está tu sierva Tú sabes lo que pasa si cría, cuervo, reserva Dejo atado al enchufado que ha dejado el lado Honrado ese estado que degrado porque me ha decepcionado Todo dado, soy soldado del que fue clavado Coronado, resucitado y hoy es alabado Me han preguntado, agrado, que por qué me enfado Es sagrado, quiero explicarte pero es complicado Huele a raperos ahumados que dicen que están armados Preparados y solo son guapos detrás de un teclado Sin sutileza, demuestro con destreza Que serio y que me nace el rap con naturaleza Me fluye y lo demuestro de guan, con certeza Vengo tumbando las mesas y partiendo a todas las fresas Yo no estoy juzgando, te estoy masacrando No te hagas la del momento, mija, sigo dando No amenazando, no, yo te estoy advirtiendo Tu rapera no, rap es esto que yo estoy haciendo Me sigo concentrando en lo importante Voy callando la boca del que está hablando Diciendo que tiene bando, que es blando Ya voy a cambiar esto que estoy rimando No es que esté aflojando, es que es muy fácil rimar con ando Esta es mi manera, deja que te explique Va a dolerte como un martillazo en el tabique Va a sentir mi rap pa' que trague y pa' que mastique Te voy a cerrar la cuenta antes que te la verifiquen Replique, hagan lo que quieran en resumen Asumen pero no enfrentan nada porque me temen Que crimen, mis rimas los creman y los consumen Con mi rap los embarazos y eso que no expulso semen Te cuento, no, basta solamente con que tengas talento Lo siento, te hablo la verdad, no te miento Pa' que estés contento Atento, que rápido, lento, lento, violento Manténgase atento, que canto, reviento Lo intento y sin sentimiento, si no se lo invento Asiento, tomen asiento mientras recupero el aliento Caliento, tú no llevas vida, rutina de mi entrenamiento Sustento, que llena mi mundo de viento Y que sin argumento te llena como el alimento Puede ser que pierdas el conocimiento No los quiero cerca con sus malas intenciones Dios me tiene exaltando su nombre en las naciones Let's go, deja el cuento, vamos ya Deja el show, te perdiste en el jardín Y apareció la flor del flow Ya tú sabes que la esencia la mantengo firme Búscame por rap puro si quieres conseguirme Si quieres encontrarme, yo no voy a venderme Si fallo chiqui, sabe que debes fusilarme Cada quien su rumbo, nada se derrumba Pa' que funcione no se meta en lo que no le incumba Cabas tu propia tumba, zumba que este es mi rumba Hago rap, siento rap y me gusta el boom-bap Algo así Pum, corté